Hola, soy Guadalupe Nétel, cuentista, novelista y directora de la revista de la Universidad de México. Guadalupe Nétel entró a la literatura con paso firme. Su primer libro, El huésped, fue finalista del Premio Heralde de Novela en 2005. Muy celebradas sus obras Pétalos y otras historias incómodas y El cuerpo en que nací, y en 2014 recibió el Premio Heralde por Después del invierno. Con el matrimonio de los peces rojos, recibió el Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero. Entre otros galardones, obtuvo en México el Premio Nacional de Narrativa Gilberto Owen. Su sello es revelar la belleza subliminal de los seres de comportamientos extraños y también de su intimidad del alma. Su novela más reciente, La hija única. La hija única, Guadalupe Nétel, es una muy tierna y profunda historia de estos padres y la hija que tienen, que ha tenido problemas desde el nacimiento y desde antes de nacer, pero sus padres quisieron que naciera a pesar de la incertidumbre, de las dudas de si sería mejor que no naciera. ¿Cómo fue que te interesaste en esta peculiar historia? Bueno, a mí siempre me han interesado los, como bien dijiste, los cuerpos extraños y la enfermedad, cómo la enfermedad nos caracteriza, nos va moldeando y todas las cosas que podemos aprender durante ese proceso. Creo que muchos libros se han escrito desde la convalescencia o desde esta excepcionalidad que nos da el periodo de la enfermedad. Pero este libro en particular, la historia me conmovió muchísimo porque la presencia de cerca está inspirada, no diría que es totalmente eso, pero está inspirada en la historia de una amiga muy querida y todo el proceso vivencial que atravesó durante su embarazo. Ella deseaba muchísimo tener un hijo, se decidió tarde, no quiso tomar como un impulso muy joven y a los 35, 36 años de edad decidió que quería ser madre. Pero en el octavo mes de embarazo le dieron la noticia de que la hija que estaba esperando no iba a sobrevivir al parto, que era una certeza la que le dieron los médicos. Entonces, a partir de esa historia que yo viví de cerca, como testigo, empecé a imaginar esta novela y fue algo que hicimos juntas, es la primera vez que me pasa que iba por mi amiga en las mañanas, nos sentábamos enfrente de su trabajo y nos tomábamos un café. Durante ese tiempo yo le iba haciendo entrevistas de todo lo que ella había pensado sobre lo que había vivido, lo que recordaba de ese embarazo tan difícil. Y por eso la novela acabó siendo algo muy diferente de lo que yo me esperaba porque yo pensaba que iba a ser algo cortito, una novela muy corta, una novel de hecho y acabó creciendo porque en esas conversaciones entraron otros temas. El tema del trato médico, el sistema de salud, las certezas que a veces nos dan, la falta de empatía que muchas veces tienen y también la idea de qué es ser mujer, nacer mujer en un país como este, entre otras cosas. Creo que poco a poco en el proceso de escritura que fue muy compartido, ella no escribe pero me iba contando su vida, salieron todos estos temas que hicieron que la novela creciera y hablara de otras cosas, no solo de maternidad. Inclusive hay una personita, Nico, que también se entrecruza con Alina porque la novela tiene tres mujeres que son Alina, Doris y Laura principalmente. Y Doris también tiene el problema de un niño, de un niño que tiene pues trabajos también sociales y con la madre. Laura es la narradora, ella me gustó tomar este punto de vista de una mujer que decide no tener hijos y que incluso milita en contra de la maternidad porque considera que en esta sociedad en la que vivimos la práctica de la maternidad es muy injusta. Entonces piensa que hasta que no hayan cambiado estas desigualdades de género, las mujeres deberían de ponerse en huelga. Es un punto de vista mucho más radical que el mío. Yo soy madre, yo tengo hijos, pero fue divertido y fue refrescante tomar el punto de vista de una mujer así de radical. Y ella es este punto de vista que puede observar la vida de su amiga Alina y pensar acerca de las decisiones que ella toma con las que no está de acuerdo y a la vez la vida de esta otra mujer que mencionas, que es Doris, su vecina en la colonia Juárez, en un departamento donde hay muchísima soledad y también el recuerdo de una relación violenta que era la que tenía Doris con el padre de Nicolás. Ahora que está este tema de mujeres que deciden no tener hijos, la pandemia nos ha demostrado que las jóvenes actuales son también renuentes a la maternidad. ¿Lo has sentido así tú también? He visto que ha habido como una evolución dentro de la postura de las mujeres respecto a la maternidad. En la época en la que mi madre me tuvo a mí y a mi hermano, era casi un tabú que una mujer dijera abiertamente, yo no quiero tener hijos, a mí eso no me interesa, no va con mi personalidad. Tal vez lo podían sentir, pero si lo decían recibían todo lo propio de su familia, de los alrededores. Eso se ha ido aligerando con el tiempo, pero yo creo que también en mi generación no era tan fácil tomar esta decisión. Todavía había mucha presión de parte de las familias y del entorno, de los amigos, de la sociedad. Mientras que ahora, gracias a la militancia justo de muchas mujeres, es algo que se puede decir abiertamente. Y también, a veces vienen a nombrar a la pandemia que está omnipresente, pero creo que la pandemia sí fue como un foco rojo que nos hizo ver a todos que el mundo en el que vivimos no es un lugar tan seguro y que vienen varias catástrofes y que las decisiones que tomemos a largo plazo, como la de traer hijos al mundo, tienen que estar informadas de todas estas situaciones. ¿Qué pasaría si la mujer está buscando el mismo lugar que un hombre cambiar de pareja cuando decide? ¿No es bueno, en cierta forma, el pasado, generaciones anteriores, de hacer un compromiso? ¿No crees que si no hay un compromiso real, tampoco ayuda demasiado a que la mujer pueda estar cambiando de pareja y tener un hijo aquí y otro por acá? Es una buena pregunta. Yo creo que a veces conviene mirar las épocas pasadas, pero también otro tipo de sociedades. Yo sí pienso en el pasado, pero más cuando no estábamos solas en las grandes ciudades, con los hombres trabajando y las mujeres encerradas en casa, sino en un tiempo aún más remoto, en donde se vivían en aldeas o en pueblos y que había toda una crianza colectiva de varias mujeres cuidando a los niños, ¿no? Donde se sentían muchísimo más acompañadas, donde no tenían que renunciar a sus labores para ocuparse y suspender su vida para ocuparse de la crianza de los niños como algo que venía a interrumpir su proyecto de vida. Si vemos a muchos mamíferos, es que es algo que a mí me encanta, mirar a los animales. ¿Cómo hacen ellos? La mayoría de los mamíferos crían en manadas, crían en grupos. Tiene razón que mirando el pasado podemos descubrir otras formas que abandonamos y que quizás eran mucho más saludables, pero también mirar a las otras criaturas de la naturaleza nos puede dar ideas de cómo estar más felices y vivir más naturalmente la crianza. El signo, el sello que va a quedar con esta época de millennials y de pandemia ¿tiene gran importancia entre la juventud? Yo creo que sí. Yo creo que nunca se les va a olvidar a los que vivieron esta época. Nunca se nos va a olvidar estos dos años de confinamiento y todas las lecciones, la incertidumbre, por ejemplo, que es algo que aprendimos de forma casi celular durante estos últimos años y que es un tema de la novela también. Yo escribí esta novela antes de la pandemia y para mí era muy importante hablar de esta idea de desconocimiento que tenemos del futuro, de cómo consideramos que hay cosas que son seguras, que van a ocurrir, que son procesos naturales como el embarazo, los ocho meses de embarazo, el nacimiento de un hijo, el desarrollo en la vida de un hijo y que Alina tuvo que vivir de una forma tan... O sea, son lecciones que todos los místicos nos dan, ¿no? Este Carpe Diem, esta historia de Memento Mori, etcétera, de no te olvides de que la vida es efímera, de que en cualquier momento las cosas pueden dar un giro inesperado, de que nos podemos ir siempre, siempre vive como si fuera el último minuto, pero en su caso, cuando ella se va a su casa después de dar a luz con este bebé tan frágil o que parecía tan frágil al inicio, ella no sabe si su bebé va a vivir un día, una semana, tres meses o nueve años, ¿no? Y cualquiera de esas posibilidades es muy difícil para ella, o sea, es que ninguna es una buena salida, ¿no? Porque vivir cuidando nueve o diez años a una persona que está tan discapacitada como ese bebé o como le habían dicho que iba a ser, que iba a ser ciega, que no iba a escuchar, que no iba a tener ni un pensamiento, que era verdaderamente iba a ser como un bulto, no es algo que sea fácil de asumir. Y yo creo que la pandemia hizo que incorporáramos estas enormes verdades, que nos diéramos cuenta de la fragilidad de la vida humana, de lo incierta que es el desarrollo o la existencia de todos, de que nunca sabemos cuánto podemos durar y también de cómo estamos tan interconectados unos con otros, ¿no? Esta idea del contagio, del yo me cuido para cuidar a los demás, me parece que son lecciones que nos quedarán, si no para siempre, durante mucho tiempo. Hay aquí, en un capítulo en que mencionas las palomas que hacen un nido en la casa de Alina y de Aurelio, nacen unas crías y hay un palomito negro que se distingue como el feo y que ella en algún momento cuando lo ve por la ventana y ya ha nacido Inés, pensar que los pájaros, las aves, te traían o buenos presentimientos o tal vez malos. Ella piensa que el pajarito vino a darle una mala noticia. Es algo que especula porque Laura, acordémonos que es una estudiante de doctorado que tiene muchísimo tiempo libre para escribir su tesis y para pensar todo tipo de cosas, está como en una situación privilegiada para observar a las personas que la rodean, que es un poco la posición del escritor. Entonces ella especula sobre la presencia de este pajarito, pero hay muchas explicaciones para el pajarito porque también le viene a hablar de su propia relación con Nicolás, que es esta idea del parasitismo de puesta, que es lo que hacen las hembras cucú. Las hembras cucú no crean nidos, no forman parejas y tampoco crían a sus hijos. Entonces llegan y ponen su huevo en el nido de otras aves, avientan uno de los huevos y dejan ahí el suyo para que sean otras aves las que se encargan de criar a sus hijos. Y entonces ella de repente, Laura, se da cuenta de que lleva muchos meses criando al hijo de otra mujer y que de alguna manera le habían ido a poner un huevo en su casa, en el nido donde ella vive. Entonces este pajarito tiene muchas posibles explicaciones. La relación de Alina y Aurelio, padres de Inés, va fluctuando al camino de la novela y en un momento dado Alina busca una ayuda para que le cuiden a Inés mientras ella va a trabajar. Y es muy interesante cómo lo desarrollas. Sí, llega un momento en que los padres de Inés se dan cuenta de que no pueden solos con la crianza de esta niña y entonces empiezan a buscar una persona que los ayude. Pero tiene que ser alguien muy calificado porque no cualquier persona se puede encargar de un bebé con estas características, de un bebé que se puede morir en cualquier momento. Entonces, y que necesita tanta atención y tantos medicamentos y empiezan a hacer una serie de entrevistas de posibles niñeras hasta que llega esta que parece idónea. Es muy inteligente, está enamorada de los bebés y inmediatamente crea un lazo muy, muy especial con esta niña. Pero entonces empieza a haber como una competencia entre las madres y además que esta chica es tan joven y tiene todo el futuro por delante mientras que Alina va viendo que su cuerpo poco a poco se está declinando, ¿no? Que la maternidad dejó en su cuerpo estragos y que todos estos meses de desasosiego, de cansancio, de noche sin dormir pues han hecho mucho más veloz su proceso de envejecimiento. Y entonces yo quería también explorar esa idea de competencia que a veces se da entre las mujeres alrededor justamente de los niños. Guadalupe Netel, en un momento dado, Alina siente que ella no está haciendo los deberes de madre y que se los está otorgando a la niñera y luego empieza a tener un problema de celos con Aurelio. Y eso lo resolviste muy bien. Yo quería en esta novela, además que sí está... Para mí uno de los retos más grandes de escritura de este libro era contar la historia de estas personas tan cercanas y tan queridas pero al mismo tiempo sí hacer una novela y sí hacer ficción. Y fue muy importante para mí la postura que tomó mi amiga en quien está basada la novela porque ella en algún momento me dijo siento que vas con muchísimo tiento, con muchísimo cuidado y que no te tomas las libertades que te tomarías en cualquier otra novela. Entonces, por favor, siéntete libre, inventa lo que quieras mátanos a todos si quieres, así me dijo pero realmente haz tuya la historia y fue para mí como si me abrieran la ventana y pudiera respirar porque el cuidado, el respeto, el temor a faltarles el respeto me había hecho sentir un poco limitada, la verdad. Entonces es ahí cuando entra toda esta historia en la que hay como un deseo que percibe Alina entre la niñera y el esposo una tensión erótica que ella no sabe si se está imaginando porque muchísimas veces es así o sea, cuando una mujer está celosa se pregunta realmente cuánto de esto está en mi imaginación lo estoy creando yo con mis temores y cuánto está verdaderamente sucediendo cuánto me está hablando mi intuición y cuánto me está hablando mi miedo entonces en la historia real el padre se portó totalmente a la altura y fue una de las cosas que a mí más me inspiraron y me conmovieron y él me lo dijo porque también lo entrevisté para escribir la novela aunque su voz aparece muchísimo menos sobre todo por cuestiones formales no cabía tanto que hablar a Aurelio y él me decía es que todo el mundo me pregunta cuándo me voy a ir cuánto tiempo me voy a quedar dando por hecho que un hombre no está obligado a quedarse para siempre en una situación así que él sí tiene la libertad de irse y él tomó la decisión opuesta él dijo yo estoy hasta el final en esta historia y uno lo ve entregado y comprometido todos los días se ocupa de su hija y no son pocos los cuidados que tiene que hacer entonces yo quería hacer un homenaje en la novela a todos los hombres que sí están a los hombres que que se hacen cargo de sus hijos de su descendencia de su familia y que toman el compromiso familiar ¿te impresionaba sentir la fuerza vital que tenía ese bebé de Alina? sí me impresiona todos los días que la veo porque es una niña que los pediatras y los neonatólogos lo vieron de inmediato quería vivir y a pesar de todos los augurios y las certezas médicas de no va a sobrevivir al parto o se puede morir en tres días ha demostrado como un aferramiento a la vida que que es muy conmovedor impresiona porque uno se pregunta ¿por qué alguien que nunca ha vivido está tan aferrado a la vida? ¿no? pero también me acuerdo mucho de lo que dijo un neonatólogo que hay bebés que tienen todas las condiciones para vivir y estar sanos y que por un motivo totalmente incomprensible se mueren y hay bebés como ella que tienen todo en su contra y que es como si estuvieran determinadas a quedarse en este mundo entonces ese es el caso de Inés que ha demostrado durante la novela demuestra todas las ganas de progresar de evolucionar de superar todas sus taras pero la niña en la que está basada la novela lo ha hecho diez veces más y es una alegría verla una alegría para sus padres y para todos los que tenemos la suerte de conocerla está reflexionando Alina sobre que está no sé si la palabra es contenta pero que le gusta el hecho de tener contacto con otras madres y padres que han tenido hijos en semejantes condiciones neurológicas y dices que antes no se hablaba de si un hijo había nacido mal o si mejor no lo mostraban lo escondían o si sentían inclusive vergüenza de hablar de ello yo creo que se han hecho muchos progresos también hemos hecho muchos progresos como sociedad en nuestra manera de mirar a las personas que nacen con características distintas antes había como dices una vergüenza de los niños que nacían con condiciones neurológicas distintas en los años 50 todavía se escondían a los niños con síndrome de Down a veces ni siquiera los registraban no tenían acta de nacimiento no existían como ciudadanos y entonces eso ha cambiado muchísimo nuestra manera de aceptar este tipo de niños este tipo de personas ha evolucionado para bien y esa era una de las razones que que inspiraron a mi amiga aceptar que yo escribiera acerca de su historia todavía es muy importante visibilizar este tipo de situaciones y las dificultades a las que se enfrentan las familias que tienen bebés así hay mucho camino por por construir en ese sentido ¿no? y en términos de derechos también y de asociaciones que arropen a este tipo de familias Guadalupe muchas gracias por todo esto que nos has hablado de tu novela La hija única muchas gracias a ti Silvia por la invitación con Guadalupe Netel escritora mexicana joven de la cual Juan Antonio Masoliver dijo que es una de las más singulares escritoras mexicanas Silvia Lemus con Guadalupe Gracias por ver el video.